Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Hejeje! ¡Déjala mal! ¡Vaya! ¡Hejeje! ¡Ehhh! ¡Ehh!! ¡Le hizo falta la cargada pues! que le dijo por culpa de él mire ya ve pero ni pero ni el catrín en la hacienda si esos destrozos que las de los apres el catrín ya quedó pachita la par suya déjeme comparar a mí y mil amores mil amores pero mire rosita mire rosita la señora de roja no aguanta ya hola señora que tal